Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo reducir el lag en T-Launcher, ¿vale? Estoy en T-Launcher, ahora mismo, en la 1.20.6 y cosas importantes, y es que, bueno, como veis pone Moded, eso es porque estoy con el Optifine, ¿vale? Cosas importantes es que existen mejores mods de optimización que el Optifine, ¿vale? Por ejemplo, Sodium, si tenéis una RTX de NVIDIA, pues el software de NVIDIA, ¿vale? Le podéis echar un vistazo, pero vamos a suponer que no queremos instalar nada y que solamente tenemos Optifine. He visto gente, pues, que básicamente hace Control, Shift, Escape, y básicamente coge Minecraft y hace clic derecho, y se piensan que haciendo clic derecho y yendo a... Nos vamos a detalles, le vamos a Go to Details, ¿vale? Se piensan que con coger el... Bueno, este es el Windows, en este caso sería el OpenJDK, ¿vale? Se piensan que yendo aquí, yendo a detalles y haciendo clic derecho encima de esto y seteando la prioridad a real time, Se piensan que de esta forma vamos a tener un mejor rendimiento. No es cierto, ¿vale? No va así. Normalmente el rendimiento del ordenador ya se suele aprovechar al 100%, por lo tanto no cambiéis este tipo de cosas. Lo que recomiendo es que hagáis que este juego consuma menos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues ya lo sabéis. Reduciendo la calidad del juego. Podríamos obviamente retocar cosas de música para evitar que se usen menos rendimiento, pero decir que no vale la pena, ¿vale? No vale la pena ya que el sonido generalmente prácticamente no ocupa espacio. Lo que sí gasta mucho espacio es el tema de resource pack. Si tenéis algún resource pack os lo quitáis, sobre todo si son resource packs pesados, ¿vale? El tema de video settings os lo podéis poner en fast, ¿vale? Lo ponéis en fast, el render distance si lo podéis poner de 8 a 12 bien, si lo tenéis que tener más bajo bien, la distancia de simulación más de lo mismo, si lo tenéis que bajar lo bajáis. El tema del frame rate, ponerlo en 60, ¿vale? O jugarlo 60, caparlo, en vez de tenerlo infinito, ¿vale? Como yo lo tengo, un limited, también pues lo podéis poner en max frame rate v-sync, ¿vale? Para tenerlo lo más optimizado. El brightness, podéis hacer lo que queráis. La GUI exactamente lo mismo. Dynamic lights, eso de dynamic lights completamente desactivado, ¿vale? Esto porque estamos en Optifine, si no, no aparecería. Entity shadows, fuera. Dynamic fob, esto activado. Calidad, aquí entramos a quality, ¿vale? Aquí tenemos ya distintas herramientas, entonces lo que nosotros tendríamos que ir haciendo es custom entity models, quitarlo, llave primeras, o sea, esto. Ir quitando las cosas, custom sky, fuera, bueno, las texturas, ponerlas lo más desactivadas posibles, custom fonts, fuera, custom colors, fuera, ¿vale? Y ir quitando las distintas texturas que nos han puesto. Normalmente Optifine ya está bastante optimizado, pero eso, no tengáis miedo, ¿vale? En el tema de shaders, bueno, ni hablar, ¿vale? O sea, si os va a haber largado con shaders, pues quitar los shaders. El tema de animaciones, aquí es donde viene lo chulo, ¿vale? El tema de animaciones, aquí si empezamos a desactivar todo, vamos a tener el Minecraft, pero va a ser exagerado el rendimiento que vamos a ganar. Y si desactivamos las partículas ya, o las ponemos en minimal, para tener una mínima información por lo menos, y luego nos vamos a other, y aquí podemos desactivar el weather, que también genera a veces mucho lag, sobre todo en el Minecraft Pocket Edition, soy consciente de que estamos en Java. Y poco más, ¿vale? El autosave, pues lo podemos etapear en vez de cada 6 minutos que tarde más, o, o, bueno, en vez, en verdad, si nos va laggeado, que se guarde cada 45 segundos, ¿no? Entonces le damos Done, 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 y ahora nos vamos a single player, vamos a crear un nuevo mundo, y vais a ver, pues eso, lo minimal. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Como veis, las nubes se podrían llegar a desactivar también, en este caso las he puesto planas, pero las podríais llegar a quitar, ¿vale? Las sombras son nulas, ¿vale? Los mobs están, bueno, se nota, ¿no? Que no hay sombras debajo de los mobs, no hay partículas prácticamente, así que nada, así es como podríamos optimizar el Minecraft, sé que no me va muy optimizado porque está cargando los chunks, estoy a subir los chunks para que podáis verlo todo, ¿vale? Pero de esta forma podríamos estar optimizando mucho más.